¿Qué combina el estudio de Twitter con el movimiento estudiantil? Es un trabajo en desarrollo que hemos hecho con colegas de la Escuela de Administración. Y también donde ha participado nuestro keynote speaker de hoy, Peter Bjorn. Estamos elaborando la segunda versión de este trabajo que combina, como digo, busca el análisis, describe la topología de la red social del movimiento estudiantil y de los líneas del movimiento estudiantil usando datos de Twitter. Entonces, una buena combinación de parte, creo que después de los trabajos presentados. Entonces, ese es el objetivo. Voy a ir rápidamente porque ya Sebastián hizo también una excelente presentación del contexto de dónde están las redes sociales, cuál ha sido el impacto y dónde está Chile. Me quiero concentrar sobre todo en los datos preliminares de la topología de la red, como digo, del movimiento estudiantil, sus líderes usando datos de redes sociales estructurales y también algo inicial en semántica análisis. Básicamente, analizando no solamente cómo es la información, quién está conectado con quién, sino de qué se está hablando al mundo. Ah, porque también eso lo va a trabajar y lo va a presentar Twitter más adelante y lo que es relevante, porque al analizar las redes sociales uno puede ver las relaciones entre estos años, pero también los contenidos que se están distribuyendo. Entonces, nosotros en este estudio básicamente usamos archivos del CAES de social media del movimiento estudiantil en el periodo de septiembre a enero, septiembre de 2011, enero de 2012. Y también termino con algunos datos más contemporáneos, actuales, porque estamos desarrollando una, básicamente, que no predecir, hace el nuevo objetivo de este trabajo, predecir un poco este movimiento con datos actuales. Entonces, básicamente, voy a describir la topología de este movimiento, explorar cómo los estudiantes, los líderes están conectados con y cómo son vistos por los actores o agentes políticos y por las autoridades de las universidades, y alguna hipótesis, y alguna hipótesis respecto de la sustentabilidad de este movimiento, y también cómo esto puede profundizarse en el tiempo, puesto uno de los objetivos de él, si hay que con los datos históricos de este movimiento, uno puede ir prediciendo qué va. ¿Ok? Y esto, bueno. Básicamente, ya, como dije, se explicitó, en los últimos 30 años, que la sociedad está en la transformación importante de día a estas tecnologías de información. Me gusta la frase que dice Manuel Castells, justamente, y también lo tocó Sebastián, que es esta relación, básicamente, de coevolución entre la tecnología, la sociedad y la política. No es que uno la determina, sino que se van codeterminando y van avanzando, y en este caso, la tecnología y el movimiento estudiantil o los agentes políticos. Tecnología no determina la sociedad, sino que se expresa. Pero la sociedad no determina la tecnología y la innovación, sino que se utiliza. Creo que también habla de esta relación de co-creación y de coevolución entre las tecnologías de información, social media, y lo que los agentes hacen con ellas a los padres. Y, ciertamente, en el paper, esto es parte de un paper también, vamos con más detalle a las otras claves de este movimiento y de esta nueva forma de organización social en red. Básicamente, nosotros cruzamos el background que tiene que ver con, como digo, la sociedad red, los agentes en red, toda la literatura que ha estudiado, estos movimientos de smart mobs, la, lo que Gemma Jenkins también ha hablado, de las culturas participatorias y participativas que, ciertamente, van creando. La web 2.0 ha permitido, ¿cierto?, que esta explosión de información, ciertamente, se ha repasado al mundo político y al mundo de los movimientos sociales. El contexto y el contexto específico de este trabajo y de este estudio de caso, ciertamente, lo da esta emergencia en los últimos dos años de estos movimientos, que, si bien sabemos que han habido movimientos sociales desde toda la historia sin tecnología, la magnitud, la ubicuidad, la escalabilidad de estos movimientos desacelerados debido a las redes sociales. Y eso es un poco lo que intentamos plantear, tiene que ver con un tema de magnitud, de escala y de ubicuidad. Estas arquitecturas participativas y abiertas que han impactado, ¿no es cierto?, los ámbitos de la producción, los ámbitos de la colaboración, los ámbitos de la innovación, donde también me desempeño, han entrado, ciertamente, a los ámbitos de la participación política y construcción. Bueno, entonces, en este contexto, desde la primavera árabe a Occupy Wall Street, bueno, el contexto, como ya lo hablé, es justamente lo que fue llamado el Chile en Winter, el invierno chileno del año pasado. Ustedes ya les voy a saltar, esto fue porque también lo presenté en una conferencia internacional para dar algún contexto por qué este movimiento, y no lo voy a indicar acá, y tampoco la relevancia de alguno de los líderes que ciertamente plantean. Entonces, nuestro estudio, básicamente, usa diferentes, también usa el API de Twitter, y va a buscar a Twitter, ¿no es cierto?, información relevante de este movimiento, y usamos una serie de metodologías y de software como Tiangulate, Cloud y también Condor, para medir la relación entre los agentes y entender la tomología, pero aquí el objetivo, como digo, era mirar, describir las redes de este movimiento civil, tomando bastante interés en los líderes del movimiento, porque de esa manera podía trabajar. Entonces, hicimos, colectamos, recolectamos data, como digo, en septiembre y en enero, básicamente relaciona a través de los actores relevantes del movimiento a quien sigue en ellos, quienes los siguen a ellos, y también hicimos una análisis de metadata, describiendo algunas características de estos agentes. Básicamente, el número de usuarios claves es donde concentramos, porque obviamente estamos hablando acá, en su caso de movilización, donde se me hacía 100.000 personas a la calle, nosotros concentramos el número del orden entre 500 y 100 agentes, partiendo de la base de los líderes del movimiento y los dos o tres grados de separación. Siguiendo también la tecnología que comentó Jorge, básicamente analizando las redes más cercanas de estos líderes del movimiento y extrayendo todas las cercanas, básicamente la farándula o la farándula que podía también estar vinculado en estas redes. Es muy interesante entender cómo esos agentes actualizaban, enactaban este movimiento y cuáles eran nuestras redes con el mundo político, el mundo de la medios de comunicación tradicional y emergente y el mundo universitario, porque eran obviamente el presidente de la universidad. Y también usamos algunas métricas de los estilos discursivos y de liderazgo, usando Cloud, que te permite también, calculando las rayas que hay entre cuántos followers tienes tú y cuántas personas retuitean tu información, qué tipo de liderazgo más o menos tienes en la red. Entonces, eso es una serie de invitaciones al respecto. Y también usamos Google Insights para medir el avance del uso y la búsqueda de términos relacionados con el movimiento. Esto, bueno, esto es un dato que planteó a nivel de encuestas agregadas, pero nosotros, un grupo de estudiantes míos, había hecho un estudio en el 2006, donde ustedes pueden ver, por cierto, la relevancia del movimiento financiero, esto está sacado de, básicamente, búsquedas de conceptos en Google Analytics, Google Insights, perdón, Google Insights. Y en el 2006, obviamente, está el movimiento pingüino, donde efectivamente, Fotolog y Blogs eran los medios más utilizados. Y luego, bajo, y está el PIB en el 2011. Entonces, esto, básicamente, muestra que en el tiempo, diatrónicamente, obviamente, este movimiento estuvo, estuvo en la tendencia, muchos de esos agentes después del 2006, con el secundario, los primeros crecieron y participaron en este movimiento del año. Esto también, ustedes pueden ver, de nuevo, es la búsqueda y los medios más utilizados en social media, más utilizados para la relevancia. Los pingüinos usaron Fotologs, por lo general, las bases, y los líderes usaron Blogs y también, ciertamente, celulares para coordinar la acción. Y eso, en parte, fue bajando, como mostró también Sebastián, el Fotolog fue decayendo y casi muriendo como un medio social en general para la expresividad, para la participación, pero también como un medio utilizado para la manifestación y la coordinación de la acción colectiva, en este caso. Y Twitter, ciertamente, que empezó a tener un lugar relevante y empezó a tomar una importancia importante. Y, ¿cómo se correlaciona esto? Digamos, con la idea de que Facebook es el más importante de nuevo. Facebook, en la base, pero los líderes del movimiento estudiantil usaban, primordialmente, Twitter para su coordinación artística. Entonces, nosotros tuvimos acceso también a los líderes, obviamente, tal vez, esto fue análisis de data mining, de datos extraídos y que conectábamos de Twitter con esta herramienta. Y también, básicamente, hicimos encuestas y entrevistamos a los líderes, justamente, este movimiento, donde también se nos validó que Twitter, por ser líderes de ellos del Funtil, era el medio, la herramienta más relevante para su organización. Pero, ciertamente, que era muy relevante también en un contexto de unicuidad y de tener acceso en diferentes plataformas que permitían la acción en tiempo real, coordinación de marcha, etcétera. Y, es interesante hacerse cuenta que también se ha validado, no solamente el Google Insights, que los blogs tuvieron mucha relevancia en un minuto, decayeron en el escenario de uso general de estos medios por parte del Twitter. Ahora, junto a Twitter, estamos viendo que quizás vamos a empezar a usar también Wikipedia como un análisis y también de la participación de los medios financieros y cómo se va actualizando los contenidos referidos a la gran discusión de la educación en Wikipedia. Por eso es el trabajo que estamos haciendo. Pero, lo importante es que Twitter se valida como un medio relevante para el estudio de este movimiento y, sobre todo, de las aliens del mundo. Acá, algunos datos, de nuevo, de los actores y agentes relevantes de este movimiento, extrayendo a los, como dije, a los miembros de la farándula y los ruidos que pudieran haber al respecto y donde aparecían, ¿no es cierto?, las personas que, a esos agentes, ¿no es cierto?, los seguían, los seguidores, la ratio y la proporción entre seguidores, los tweets y las vistas en los que estaban presentes. Desde acá, algunos datos sacados de Mention Map, que, básicamente, las menciones entre los diferentes agentes. Muchos de lo que ustedes saben acá, no hay que explicar, muchos de estos agentes siguen involucrados, quizás no en el momento estudiantil, pero ya han pasado a la arena política. Entonces, acá empezamos, estos son algunos screenshots, a entender la topología de este movimiento, a entender las relaciones de menciones, de trabajo entre ellos, de vínculo, y hay varias. Estos son del año, principios de año, donde están los actores más centrales y nos interesa ver, justamente, las relaciones que tienen a nivel de dos grados, en tres grados de separación y ver, o anticipar, cuáles pueden ser los nuevos movimientos, los nuevos agentes de este movimiento. Ciertamente, aquí hay también elecciones, como ustedes saben, algunas de estas personas enlazaron. Esto es un movimiento de datos nuevos que estamos viendo actualmente en Twitter. Ustedes pueden ver la relación de nuevos agentes como presidente de la institución de estudiantes de esta universidad, que conecta, hoy en día, ese vínculo, en parte, entre el movimiento estudiantil actual, tanto secundario como universitario, con los líderes, ¿no es cierto?, del año pasado. Entonces, esto es obvio, o puede ser obvio, pero acá lo mostramos, ¿no es cierto?, directamente en base a información de Twitter y cuáles son las redes y los vínculos para este movimiento. Este dato interesante, este grafo, básicamente, que muestra los actores principales, fue antes de la elección, por ejemplo, de Gabriel Boric. Y uno podría haber predecido que Gabriel Boric iba a tener un rol o iba a poder ser un candidato en el movimiento, porque aparece como una gran centralidad entre medio, digamos, de estos agentes relevantes. Junto, ustedes pueden ver ahí, hay personas de think tanks, hay políticos, miembros de los medios, etc. Entonces, nosotros queremos entender justamente la topología y la evolución de este movimiento en base a las redes que se presentan acá, y poder anticipar cuáles son agentes nuevos que pueden empezar a tomar, ¿no es cierto?, los roles. Y si es que hay agentes que pueden asegurar o no la sustentabilidad de este movimiento. Y le podemos dar algunos datos después, ¿no es cierto?, a Gispe, del gobierno, respecto de cómo, ¿no es cierto?, tiene futuro o no. Entonces, aquí está un poco, entender la topología tiene que ver con, ¿cierto?, ver hacia dónde funciona y si tiene futuro, por la densidad de las redes, por las redes entre ellos, etc. Entonces, ese fue el foco del objetivo preliminar de este trabajo, justamente, mirar y distinguir los seis actores principales de este movimiento, y cuáles eran sus redes a primer y segundo grado basados en la información de Twitter, para justamente mirar y anticipar, o podemos decir, todavía no lo podemos decir, cuáles son los siguientes pasos de este movimiento. Descubrimos que, ciertamente, en el centro del grafo están esas personas que son compartidas y que tienen redes entre ellos. Por lo mismo, en este caso, Gabriel Boric fue una persona que vimos que no es una sorpresa que haya entrado, que tenía vínculo con más de alguno de los líderes de ese movimiento, de alguna manera, y estos seis actores operan como, ¿cierto?, hubs de comunicación. Algunos resultados, basados en cloud, de style, reach and amplification, están ahí, son básicamente que se calculan a cuánto llegan estas personas y su potencial de amplificación, basado justamente en una unidad de, de una métrica de red video, y que es algo relevante, y Peter también va a estar hablando después, que sobre las dinámicas de red video, y que no es lo mismo, si tú estás estudiando todo el tiempo, tú tienes muchos seguidores, pero el impacto del red video es diferente, si tú estás estudiando todo el tiempo, que dos o tres veces al día, porque si no, se transforma en un spam. Entonces, la unidad, que es un tema que vamos a pasar al panel y discutir con Jorge, porque el tipo de individuo de la influencia, puede ser diferente, si yo estoy repiteando, ¿cierto?, o spammeando, ¿cierto?, todo el tiempo, en vez de mandar algunos mensajes claves, que van a ser quizás más prioritarios, no sé si Jorge tiene datos al respecto. Pues acá, lo que se muestra es a cuántos llegan, ¿cierto?, a cuántos llegan, y su amplificación calculada por, ¿no es cierto?, el tamaño de su red y la amplificación. Y Cloud da algunos styles, ¿ajá?, y estilos de discursivo, ¿ajá?, que es Pod Leader, Pandit, el Broadcaster, Broadcaster es algo, básicamente, que está, ¿no es cierto?, distribuyendo o distribuyendo contenido y calcula si es contenido propio o es contenido de otro, ¿ah?, si yo estoy creando el contenido o lo estoy distribuyendo. Entonces, ya se mete al nivel discursivo de estas redes. Describimos las redes, quiénes son los agentes, pero después queremos entender cuál es el tipo, ¿no es cierto?, de contenido que está apareciendo por ahí. Y al respecto, algún análisis inicial de análisis semántico, o lo que se conoce también como Sentiment Analysis, que es, hoy en día, las redes nos permiten también saber qué están hablando estos dos, qué están hablando de mí, qué están hablando entre ellos y cuáles son los tópicos relevantes. Entonces, acá también fueron datos de principios de enero, donde ustedes pueden ver los agentes relevantes, Red Democrática era un movimiento que estaba armando y que está armando Yurio Jackson y compañía, Bachelet y los vínculos con ellos, Gabriel Boric, que estaba empezando a aparecer, esto era, como digo, en enero. Entonces, empezamos a entender no solamente la topología de los líderes de este proyecto, sino también cuáles son los contenidos y semánticos que circulan por ahí. Esto lo hicimos en Cóndor esta semana, mirando también, ¿no es cierto?, un mapa en Twitter de los conceptos, ¿no es cierto?, y conceptos relacionados, por ejemplo, a Camila Vallejo. Entonces, no solamente ver las redes de personas, sino los mapas conceptuales y los mapas semánticos relacionados a una persona. Y, dicho sea de paso, Camila Vallejo está fuera del movimiento, pero sigue siendo una persona muy central en este movimiento y muy conectada con los actuales también líderes que mostraban en el grafo anterior. Acá hicimos una pequeña metadata para entender de este grupo de dosis, de este N de 500, quiénes eran, dónde estaban y cómo lo podíamos categorizar en términos de dónde estaban políticos, ¿no es cierto?, en esta red, miembros de los medios de comunicación, líderes, miembros de instituciones, gobernantes, etc. Fue una manera también para entender, ok, tenemos esta topología, quién es quién, de dónde proviene y de quién están hablando. Entonces, las primeras conclusiones preliminares de este trabajo en el PROGRESS tiene que ver con que, ciertamente, este estudio, el movimiento estudiantil del 2011, probablemente de este año, es un interesante test para estudiar las dinámicas de la generación de una red, las dinámicas de difusión, de constitución de una red y de difusión de una red y, ciertamente, estamos organizando, estamos encontrando algunas claves de la teoría de las self-organizing forms y collaborative networks, del cual va a estar abriendo Peter dentro de poco, y no solamente en el espacio educacional, sino que en el espacio un poco más abierto. Bueno, algunos colegas me dicen que yo le creo mucho a Twitter, pero creo que Twitter tiene, dado por el perfil y por los usuarios, y por la relevancia que está teniendo en algunos ámbitos, es una fuente interesante para traquear las dinámicas de organización y difusión, y es un nuevo, ¿no es cierto?, fuente de datos para analizar al menos este movimiento. ¿Quiénes son estos actores? Poder, podríamos decir, y también incluir datos que nos permiten Twitter, justamente semánticos de ver el contenido respecto de esta red, y sí que también, básicamente, no solamente sacar los datos estructurales de la red, sino que los datos, justamente, de la construcción conceptual y de contenido discursiva de la red, también para ver, con ello también poder anticipar el futuro de esto. Así que, eso. Muchas gracias. ¡Aplausos!